No estoy jugando para casa Eh, sumeil Sumeil Conceso de expedición, Smogroof Juega otro rol Juega algo que te divierta Medio, te ignora, si te escucha Te ignora ¿Caigas a la Lima? Vámonos dios Se peló Tomar las penas del aeropuerto, peló Te hago un golpe en la calva Yo solo voy a decir que se llega un día Un día en la noche No, en la mañana, nadie se va a levantar igual ¿Lo jodieron al cabezón? ¿En qué sentido? Sale su campaña del aeropuerto, no Cagando, ya les dije Alguien tiene que sacrificarse en la Lima Major De quitarle el gorro al Goto y salir corriendo Como un demente, lo vas a sacrificar Pero vas a hacer felices a mucha gente Probablemente de ahí el Goto te odie Te repudie, va a mandar para que te enfríe Pero hiciste feliz a la gente Y en Tutun va a poner Fuiste un herbe Opinión sobre el grupo que tiene la Major El Goto, sin nada de soberbia Dijo Ya perdimos 6 puntos, así que ya pues Estaba nivelado creo Dos grupos estaban muy buenos creo O sea, no hay un grupo que esté más fuerte que el otro creo Porque Creo que dije que si Tundra estaba en el lado B Creo que el lado B hubiera sido el más fuerte Pero está en el A Porque el otro hubiera tenido Liquid Hubiera tenido... ¿Cómo se llama este? Creo que PSG también... no, no, no Iba a estar Liquid, Tundra Y había un equipo más que era muy fuerte que está en ese grupo Y a nuestro lado está ok, no creo que Gladiadores son Bueno, es igual por el cabezón ahora Gaming Gliders de ahí Tundra, ¿no? Y había uno más que no me acuerdo quiénes son Ah, ve de mover otro Apenas vimos los grupos, ese pelo se orinó cuando dijeron que Tundra estaba en este otro lado Que asco ¿Qué? No, pero está diciendo que te orinaste cuando nos tocó con Tundra Yo igual le saqué Y encima durmiendo A ti igual te saqué durmiendo creo Que cosa No sé, ese día creo que dormí a las 8 y desperté a las 10